Hola a todas y a todos, soy Begoña González y el título de mi conferencia es La violencia sexual contra las niñas en la obra Daccia Maraini. La escritora italiana siempre se ha molestado por plasmar en su literatura los problemas que afectan a los que para ella son los más desamparados de la sociedad, es decir, las mujeres y los niños. Sin embargo, para la italiana el mayor problema al que nos enfrentamos las mujeres es la violencia. Por ello es una temática que ella ha trasladado a muchas de sus obras y que ha trabajado en todas sus tipologías, violencia psicológica, violencia sexual, violencia simbólica, violencia física. Algunas obras en las que la violencia es el tema por excelencia son Gochi, La lunga vita di Mariana Ucchia, Buyo o Amor roba. En este trabajo nos centramos en la violencia sexual. La escritora nos presenta todos los espacios en los que se produce esa violencia, desde los espacios privados e íntimos hasta los espacios públicos, que es de los que aquí nos vamos a ocupar. La violencia sexual toca cualquier franja de edad, desde la infancia, pasando por la adolescencia hasta la edad adulta. Aquí nos centramos en la violencia sexual que se produce en la infancia, especialmente la que afecta a las niñas, y para ello tomamos como referencia dos obras de la italiana, Amor robado y Buyo. En estas obras la escritora nos presenta una serie de relatos en los que la violencia es el tema por excelencia. Los relatos que hemos elegido son Crónica de una violación grupal que aparece en Amor robado y Aliceta que aparece en Buyo. ¿Qué une a las protagonistas de estos relatos? Bueno, las dos son niñas menores de edad y las dos sufren una agresión sexual. ¿Qué tipo de agresión sexual? La violación. Según Brown Miller, la violación es una manifestación de la consideración de superioridad y posesión masculina, un comportamiento que hace que el hombre afiance su capacidad de superioridad sobre el cuerpo femenino. Y también añade que muchos hombres consideran su miembro viril como un arma para atemorizar a las mujeres. Empezamos con el primer relato, la crónica de una violación grupal donde Francesca es la protagonista. Esta historia se nos presenta a través de una noticia procedente de un hecho de crónica que a todos nos puede resultar familiar. Contra a la escena secuestraron a una estudiante de 13 años. Tras llevársela a un carcerón abandonado, la violaron durante horas hasta dejarla sangrando sin sentido. Francesca es la protagonista en esta historia. También veremos las voces de sus agresores y de otros agentes sociales del pueblo, ya que la víctima y los agresores se conocían porque se iban al mismo colegio en un pequeño pueblo. La señora Maraini quiere que veamos con este relato cómo se presenta en general una agresión sexual de este tipo. En primer lugar vemos que la violación es un castigo. Es un castigo para la víctima. Dice uno de sus agresores, es una chivata, una lerda y una perra, que es sino una que va por ahí sin bragas. Lo estaba gustando y se lo ha encontrado. Era lo que se merecía. Aparte, los agresores justifican esa agresión a causa del carácter y de la apariencia física de la niña. Dicen que es una exagerada por un poco de sexo gratis. No quiero ser mal pensado, pero lo que me parece es que gritaba porque quería que le pagásemos. Pero nosotros lo queríamos gratis. En el pueblo dicen que lo hacía por dinero. Entonces, ¿qué nos muestra aquí Dachia Maraini? Por un lado, la violación como un castigo. Esa violación debe de justificarse. Está justificada con el carácter de la chica y su apariencia física. Pero lo más llamativo es que el director del colegio al que tanto la víctima como los agresores iban dice Seguro que la chica los provocó porque le gustaba seducir. Sí, ya lo creo. Le gustaba ir tonteando. Aquí tenemos una inversión de los roles. La víctima se convierte en culpable. Un fenómeno que se denomina victim gaming. Los agresores se convierten en víctimas. Ella es la culpable. Ella se convierte en su propio redugo. Por eso veíamos que la violación se nos mostraba como un castigo y como quedaba justificada por su comportamiento. Sin embargo, no solo se queda aquí esta historia, sino que la italiana termina su relato del siguiente modo. Un año más tarde, el periódico busca cerrar esta historia y publica otra noticia. Se concluye que no hubo ninguna violación porque el testimonio de la víctima carece de sentido. ¿Para qué? Parece un ligero retraso. No distingue y podría haber confundido una cosa por otra. Entonces, al final, no ha habido ninguna violación porque la víctima, que a la vez era culpable, deja de ser víctima, es culpable, no solo eso, sino que se muestra como que es alguien que no tiene una percepción de la realidad y, por lo tanto, no ha habido una violación. Pasamos al siguiente relato. Aliceta, que es nuestra protagonista en esta obra. Quiero aclarar que he utilizado la versión italiana de Buio. Por ello, las citas que veremos están en este idioma, pero intentaré que queden claras. Aliceta, nuestra protagonista, es una niña con esquizofrenia que es tratada en una clínica especializada. Sin embargo, de un día para otro aparece muerta. Su abuelo no se conformaba con saber que había sido una muerte natural. Entonces, pidió una autopsia. ¿Y qué reveló la autopsia? Que la niña había muerto por una sobredosis de sedantes. Entonces, a partir de aquí, se inicia una investigación policial que llevará a cabo la comisaria de la Sofia. Paralelamente a esta investigación, vamos conociendo las impresiones de una enfermera que nos presenta la historia de la niña porque ella se encontraba en este centro cuando Aliceta estaba internada. En primer lugar, se nos presenta a los enfermeros que se ocupaban del cuidado diario de la niña, de su aseo personal, de su alimentación. Eran unos enfermeros que, según la enfermera que nos transmite sus impresiones, se burlaban de ella. Se llamaban la Shema, la estúpida, y le contaban pistes subidos de tono porque, como ellos dicen, no entendía. Recontándole Bartlett's, porque tanto no capiche. Entonces, ya vemos un poco la actitud burlona de estos enfermeros hacia una paciente. Sin embargo, también vemos la actitud de los médicos. Trataban con una gran indiferencia y un desinterés enorme a su paciente, a la cual la comparaban con un animal. Incluso, la enfermera nos dice que el doctor escribía sobre la niña que su caso se trataba de una atrasía animal y comparaba sus reacciones con las reacciones que tenían los animales. Y no solo eso, sino que el doctor se empeña en negar el uso de sedantes en la terapia de Aliceta y esa autorsia que revela que ella muere por una sobredosis de sedantes está equivocada, ya que él sostiene que ha sido un caso de muerte natural. Pero tras las entrevistas que la comisaria tiene con el personal del centro, esta investigación da un giro porque ella decide que se deben de investigar las casas de los enfermeros. Y ahí es cuando esto da un giro, esta historia nos da un gran giro. En casa de un enfermero aparece un objeto personal que la niña siempre tenía con ella. Y en el segundo, en la casa del segundo, aparece la ropa interior de la niña manzada de sangre. Con lo cual, esto demuestra que la niña estaba expuesta a un abuso sexual por parte de los enfermeros. ¿Cómo que esto se producía? Estos hombres se aprovechaban de la desigualdad de condiciones en la que se encontraban respecto a la niña. Por un lado, ella padece un trastorno cíclico. Como vemos en el informe de Jan Itzgate, violación psiquiátrica al asalto a mujeres y niños, donde en este informe se recogen un montón de casos que han salido a la luz en los últimos años donde muchas niñas han sido expuestas a agresiones sexuales por parte de sus psiquiatras en los centros donde estaban siendo tratadas. Nos dice Itzgate que, claro, los niños que padecen algún tipo de dolencia psíquica hacen que tengan una menor percepción de la realidad y esto los adultos lo utilizan en su beneficio. Otro factor es la edad, puesto que estos hombres eran dos hombres adultos y era una niña. Y, en tercer lugar, el uso de fármacos sedantes que así hacían que se bloqueasen los estímulos del cuerpo de la niña y tenían un cuerpo inerte para usar a su antojo. Esto nos recuerda al concepto de Bordeaux, el cuerpo para otro, que convierte a las mujeres en objetos simbólicos que existen fundamentalmente para la mirada masculina y, en este caso, no solo la mirada, sino también para el uso del cuerpo femenino infantil al antojo masculino. A modo de conclusión, vemos que las niñas siguen siendo vulnerables a la dominación masculina y que no solo eso, sino que la sociedad también acepta esa dominación. En el primer relato vemos que la violación se ve como un castigo y que al final no ha habido ninguna violación y que esa violación queda justificada y la víctima pasa a ser la culpable. Y en el segundo caso vemos que en un entorno en el que se supone que buscamos ayuda como es el sector sanitario, no encontramos esa ayuda, no encontramos esa seguridad. Las niñas están expuestas más aún a que sus cuerpos sean tratados como objetos para usar al antojo masculino. Entonces, nos preguntamos si no hay ningún lugar seguro para las niñas, si en esta sociedad ellas, en cualquier espacio se encuentran desprotegidas. muchas gracias por vuestra atención y para cualquier comentario estaré encantada de aclararlo con vosotros. Muchas gracias.